la bolsa española ha puesto este jueves fin a su racha bajista de cuatro jornadas de caídas el ibex 35 ha subido un 0 3% aunque no ha conseguido recuperar los 9.300 puntos las plazas europeas han contado con referencias positivas de asia de esta madrugada y también ayer de wall street de hecho este mismo jueves en la bolsa de nueva york ha abierto al alza y además sus índices alcanzando máximos históricos pero este sentimiento positivo no se ha trasladado a los mercados europeos que han cotizado durante toda la sesión sin un rumbo claro entre el verde y el rojo y tan solo en la recta final la bolsa española se ha pasado al verde en el ibex 35 acs a la cabeza ha subido más de un 3% acompañado por bancos y pesos pesados como telefónica o repsol en el lado opuesto las acereras se han dejado en torno a un 1 y medio por ciento fuera del ibex en el mercado continuo sanjosé se ha disparado en torno a un 5% después de conocerse que se va a aprobar en un pleno la próxima semana madrid nuevo norte sin embargo el valor más alcista de la jornada ha sido gam se ha disparado más de un 30% después de que ayer la cnv elevara el precio de la opa de francisco riberas de gestam y en el lado opuesto uno de los valores más castigados ha sido ver que ley energía se ha dejado en torno a un 6% tras la dimisión de su director general y ceo de la compañía en otros mercados hoy el euro va avanzando posiciones frente al dólar mientras que el petróleo